Así se celebra el año nuevo en Sri Lanka. Carreras de vacas, elefantes y caballos marcan esta fecha común para las dos principales etnias del país, enfrentadas durante décadas en un sangriento conflicto que terminó en 2009. La población singalesa, de origen budista y mayoritaria en Sri Lanka, y la tamil, minoritaria hindú, comparten la celebración de este día. Aunque en este caso los protagonistas son los animales.